FURIA DE COSTA A COSTA, Cientos de manifestantes salen a las calles de distintas ciudades del país a protestar por la muerte de George Floyd. En California se repiten los disturbios, arrestos y saqueos. Buenas tardes, en medio de la indignación del país entero, el presidente Trump culpa a la izquierda radical por la violencia y a la policía por no controlar a los manifestantes. Esta es nuestra principal noticia y además, este sábado. Una nueva era. La compañía SpaceX hace historia junto a la NASA al lanzar al espacio una misión que abre nuevas oportunidades de la exploración espacial para nuestro país. Migración inversa. La crisis del COVID-19 ha hecho que cientos de migrantes busquen regresar a sus países de origen, pero con las fronteras cerradas, la hazaña es toda una odisea. ¿Qué deseas? En medio de una pandemia, un fotógrafo venezolano se da a la tarea de documentar los anhelos y sueños de cientos de personas encerrados por la cuarentena. Noticias Telemundo, con Vanessa Ock. Una historia que se repite y una que se escribe. La cólera por el asesinato de George Floyd se lanza nuevamente a las calles, mientras que SpaceX abre el camino para la carrera espacial privada. Así, Estados Unidos vive dos momentos que marcan su historia. El dolor y el coraje desatados por la muerte de George Floyd a manos de un policía continúan. Hoy se han dado docenas de manifestaciones de costa a costa, al tiempo que las autoridades se enfrentan una quinta noche de protestas. Cada vez más ciudades anuncian toques de queda. Hoy en Los Ángeles, las protestas se tornaron violentas cuando los manifestantes incendiaron patrullas de la policía y vandalizaron buses de la ciudad. La situación llevó a la policía de la ciudad a movilizar a todo su personal en turnos de 12 horas para responder a la emergencia. Vamos con Guadalupe Venegas, que está en Los Ángeles, con lo último. Guadalupe, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué está pasando en estos momentos? ¿Qué tal, Vanessa? En estos momentos acaba de haber un enfrentamiento de los oficiales que tenemos a mis espaldas con uno de los últimos grupos que permanecen desafiando a las autoridades. Han lanzado en varias ocasiones las balas de goma que usan, las lanzan hacia el piso y desbotan a las personas intentando dispersarlos. Justo hace unos momentos se escuchaban las detonaciones. Hace aproximadamente una hora aquí había un vehículo ardiendo. También se pueden ver algunas personas que siguen desafiando a las autoridades. En ese momento, cuando estábamos caminando por aquí aproximadamente hace una hora, había miles de personas en las calles y justo a una cuadra de donde estoy parado se llevó a cabo un enfrentamiento entre personas que teníamos a la izquierda y los policías que estaban a nuestro lado derecho. Aquí las imágenes de cómo fue ese enfrentamiento. Ahora, después de esas imágenes, siguieron llegando oficiales. Aquí hay oficiales del departamento de policía y también del departamento del Alguacil. Hicieron reuniones del otro lado de la calle y poco a poco han ido limpiando las calles de los manifestantes. Hay grafiti en las paredes, hay dos vehículos que se han quemado de aquel lado, aparte del que está acá. Nos cuentan que hay otra patrulla que se ha incendiado. Hace momentos también hablamos con un oficial de policía que nos dio un poco el informe de lo que hasta ahora ha ocurrido en las calles de Los Ángeles. Es muy temprano. Ahorita lo que tenemos que hacer es controlar esta situación. Vamos a efectuar unos arrestos aquí de varias personas. Es lo más principal porque esto ya no es una cosa de un protesto. Ahora están destruyendo propiedad. Así las cosas, Vanessa, en Los Ángeles. Regreso contigo mientras estaremos atentos a lo que sucede en las calles. Gracias, Guadalupe. Cuídate mucho durante esta cobertura. Y hasta ahora, precisamente, surge un nuevo video del día en que los cuatro agentes de la policía de Minneapolis arrestaban a George Floyd. Las imágenes parecen mostrar un forcejeo en el asiento trasero de la patrulla. El mismo surge mientras inicia una nueva noche de protestas en la ciudad. Rubén Pereira está en Minneapolis con lo último. Adelante. ¿Qué tal, Vanessa? Vanessa, ¿qué tal? En estos momentos ya el toque de queda está vigente en Minneapolis. Y en estos momentos pues están acercando las autoridades porque estas personas que están aquí están desafiando el toque de queda y están dispuestos a enfrentarse con los oficiales tal como ocurrió en días pasados, sobre todo en esta zona cerca de una delegación de policía. Así fue como han ocurrido los hechos. Veamos. La destrucción ha sido devastadora. Ni el toque de queda, los gases lacrimógenos, ningún esfuerzo de las autoridades han frenado la anarquía en Minneapolis. Estamos bravos porque mataron a alguien. A ellos les importan más los buildings. Los buildings se irrectan otra vez, pero la vida que quitaron nunca va a venir para atrás. Esta familia latina vive cerca de donde los manifestantes prendieron fuego a varios edificios. Hay mucho temor, hay mucha ansiedad. Yo de mi parte no pude dormir en la noche. Y es que ha sido toda una pesadilla lo que han experimentado por varios días. La presencia de elementos de la Guardia Nacional no ha impedido que se sigan realizando actos vandálicos como este, la quema de vehículos. El gobernador de Minnesota dijo que esto ya no se trata sobre la muerte de George Floyd, sino de causar caos. Y señaló que la gran mayoría de los destrozos los cometen personas que no viven en su estado. Por eso ahora activó a toda la Guardia Nacional, algo que no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial. Y ordenó una mayor ofensiva para restaurar la paz. Estamos todas espantadas. Nos vamos a nuestra casa y pensando en qué va a pasar en la noche, cómo va a amanecer al otro día, el negocio. Y es que como muestra este video, hasta los esfuerzos de la comunidad por apagar incendios han tenido una respuesta violenta por parte de los anarquistas. Ceci era amiga de George Floyd. Ella grabó esas imágenes. Si George estuviera vivo, a él no le hubiera gustado lo que está pasando ya hasta este momento. Porque ahora son personas también las que están siendo afectadas. Mientras tanto, la esposa del oficial Derek Chauvin, quien fue arrestado por la muerte de George Floyd, ahora espera divorciarse de él. Y bueno, Vanessa, aquí vemos esta delegación de policía donde ya están listos los agentes antimotines preparados. También hay helicópteros y se esperan más miembros de la Guardia Nacional que estén resguardando esta área porque ayer aquí fue un caos total y las autoridades no están dispuestas a que haya más incendios. Pero probablemente es lo que vuelva a ocurrir. Nosotros, por supuesto, estaremos pendientes de lo que hoy ocurra en esta ciudad que está convertida en todo un caos. Vanessa. Muchísimas gracias, Rubén, por este reporte. Por segundo día consecutivo, miles de personas se reunieron en el centro de Chicago, en Illinois, para protestar por la muerte de George Floyd. Algunos manifestantes bloquearon el tráfico de las calles principales, arrojaron botellas y otros objetos a los vehículos policiales y destrozaron las ventanas de negocios y empresas. También se reportaron varios arrestos y daños a carros de la policía. En Miami, Florida, hubo enfrentamientos violentos entre los manifestantes y los policías. Los inconformes llegaron hasta el centro de la ciudad donde quemaron varios vehículos, la mayoría patrulleros. La policía respondió lanzando gases lacrimógenos sobre la multitud. La manifestación había comenzado horas antes de forma pacífica, bloqueando una importante autopista que atraviesa la ciudad de Norte Azul, pero desafortunadamente se tornó violenta. Las manifestaciones por la muerte de George Floyd llegaron incluso hasta frente a la Casa Blanca, donde hoy se congregaron inconformes por segundo día consecutivo. Hasta ahora en otras partes del país se sigue replicando la violencia y los disturbios que ya han cobrado más de una vida. Javier Vega tiene un resumen. Jóvenes destruyen una patrulla en Houston, Texas, mientras en Tallahassee, Florida, una camioneta arrolla a un grupo de manifestantes que después se abalanzan sobre ella. Todo este sábado, cuando en la capital tejana también estallaba la tensión entre activistas y la policía. En las últimas horas, la ira por la muerte de George Floyd se ha desbordado en una docena de estados y las protestas ya tienen saldo rojo. Un agente federal murió por un disparo en Oakland, California, y un joven de 21 años murió por una bala perdida durante una manifestación en Detroit. En Nueva York, estas imágenes proporcionadas por la policía muestran a los manifestantes atacando a los uniformados. La violencia no es la respuesta, aunque apoye las causas, dijo el gobernador. Y con las consignas resonando en la Casa Blanca, el presidente agradeció la protección del servicio secreto y confirmó que está dispuesto a responder con mano dura en Minneapolis. En contraste con los incidentes que se han presentado en varios estados, también hubo manifestaciones totalmente pacíficas como esta, que llegó hasta las escalinatas del Capitolio para exigir justicia. Entre sus consignas, el fin del racismo contra las minorías. Aunque seamos negros, seamos latinos, seamos inmigrantes, hemos experimentado el racismo y discriminación en este país. He estado enojado y deprimido toda la semana, admitió este joven. Como él, miles marcharon hoy en Cleveland, Ohio, o tomaron las calles de Filadelfia lo mismo que en San Francisco, todos unidos por el mismo sentimiento. Javier Vega, Noticias Telemundo. Los disturbios ocurridos en Atlanta, Georgia, no tienen el espíritu de Martin Luther King, hijo pródigo de la ciudad. Así lo aseguró conmocionada la alcaldesa Keisha Lance Bodens en una conferencia de prensa tras los actos violentos que se vivieron el viernes en la noche. La alcaldesa aseguró que ni en el asesinato del líder de los derechos civiles en 1968 se desató una furia como la vivida en la víspera. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, por su parte dijo que a pedido de la alcaldesa emitió un estado de emergencia y que podría enviar hasta 500 tropas de la Guardia Nacional al condado de Fulton. Y así inicia una nueva era de la exploración espacial en los Estados Unidos con una alianza entre la NASA y la compañía SpaceX. El lanzamiento desde Cabo Cañaveral en la Florida fue todo un éxito. Ahora dos astronautas van rumbo a la Estación Espacial Internacional. Y vamos a pasar con Rogelio Moratagle que presenció este emocionante momento. Adelante, Rogelio. Sí, Vanessa, pues la verdad que se vivió con mucha emoción en todos los puntos desde donde se podía observar, pero te diría que también con nerviosismo e incluso hasta con un tanto de angustia porque mucha gente está consciente de que en esta nave hay dos vidas humanas. Hacía nueve años que los Estados Unidos no enviaban a astronautas estadounidenses desde su propio territorio, aunque esta vez lo hizo a través de una compañía privada. Fue como el poderoso rugido de una bestia que clamaba victoria. La nave espacial de la compañía privada SpaceX despegó rumbo a la Estación Espacial Internacional con dos astronautas estadounidenses a bordo. Y por eso el presidente Trump no se quería perder el evento y llegó cuando faltaban minutos para el despegue. Acompañado por el vicepresidente Pence, ambos sin cubrebocas. La misión de prueba representa una nueva era en los vuelos espaciales. Iniciando nuevamente las operaciones espaciales desde el suelo norteamericano. Es una gran hazaña para el sector privado. Para mí me parece que es un cambio de paradigma en este momento que estamos viendo. Es extraordinario lo que está ocurriendo. El segmento inferior del cohete Falcon 9 que propulsó desde la Tierra a la cápsula dragón se desprendió poco después del despegue y fue aterrizado por computadora a un barco dron que podrá ser reutilizado en el futuro. El lanzamiento estuvo una vez más amenazado por las lluvias, pero los astronautas siguieron su ritual. Se vistieron, se despidieron a la distancia de sus familias y abordaron la cápsula en tiempo. El despegue fue un éxito. La apuesta que está haciendo la NASA y SpaceX es poder reducir los costos de los viajes espaciales haciendo los cohetes reusables para permitir así el acceso al espacio y a muchas más personas alrededor del mundo. Miles de personas acudieron para ser testigos de este momento histórico. El sonido que expide es verdaderamente para llorar. Y efectivamente lloré. La cápsula tardará unas 20 horas en interceptar y acoplarse a la estación que gira alrededor de la Tierra a 17.000 millas por hora. Regresarán a la Tierra en un mes o en 100 días. Pero por lo pronto, el inicio ha sido un motivo de alegría que tanta falta hacía al país. Si concluye con éxito esta misión, Vanessa, vendrá el turno entonces de la otra compañía privada que tendrá una oportunidad, que es el caso de Boeing. Ellos todavía tienen que hacer una prueba, no con gente, con humanos a bordo, sino que la harán con un Domi también. Si la pasan, entonces ellos ya tendrán la posibilidad también de enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Continúan los disturbios alrededor del país por la muerte de George Floyd. Vamos a pasar a Minneapolis, donde se encuentra Rubén Pereira con lo último. Rubén, te escuchamos. Cuéntanos, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué tal, Vanessa? Pues hace unos momentos acaban de iniciar los enfrentamientos entre las autoridades y manifestantes que están pidiendo en estos momentos que no disparen? Fueron varios disparos con armas que tiran gases lacrimógenos. Todas las personas se dispersaron y nosotros tuvimos que cubrirnos para acá. Pero en una cuadra más allá se encuentran decenas de patrullas y también tanquetas de la Guardia Nacional que están dispersando a todas las miles de personas que estaban en este lugar. Las autoridades hoy no quieren correr el riesgo de lo que ocurrieron en las noches pasadas, donde en este lugar hubo destrozos, hubo quemas. De hecho, aquí está un correo, una estación del correo postal que fue totalmente destruido. Solo a unas cuadras de lo que es esta delegación de la policía, arriba hay francotiradores que nos han lanzado con gases lacrimógenos. Afortunadamente, pues no nos han tocado, pero es un caos y mucha tensión la que estamos viviendo ya en este momento y se espera mucho más caos conforme transcurran las horas. Vanessa, regreso contigo. Una difícil situación. Muchísimas gracias, Rubén. Precisamente crece la ansiedad entre miles de comerciantes, incluyendo muchos latinos a lo largo del país. Unos ya saben que pasarán años en recuperarse económicamente, mientras otros dicen que si no abren de inmediato tendrán que cerrar sus negocios para siempre. Pero como nos reporta Rebeca Smith, las autoridades tienen razones para ir lentamente en esta recuperación de la crisis del COVID-19. La reactivación de la economía para muchos es vital. Gran parte del estado de Nueva York se encuentra en la fase 1 de reapertura. Dueños de negocios como Raúl, aunque ya abrieron sus puertas esta semana, dicen es muy tarde, porque han perdido el 90% del negocio y recuperarse les tomará años. La mejor temporada que tenemos nosotros en esta clase de negocio es simplemente el Spring, y el Spring totalmente ya pasó. María, otra comerciante, invirtió sus ahorros para comprar su negocio. Empezó a operar en febrero, cerró en marzo y apenas tiene la posibilidad de ver clientes otra vez. Sí, es como volver a empezar de cero. La gente aún sigue muy temerosa. Pero en la ciudad de Nueva York, que fuera el centro de la pandemia y donde urge la reapertura de los negocios, la primera fase no comenzará hasta el 8 de junio. Y la gente cada día está más ansiosa por tratar de reactivar la economía aquí en la ciudad de Nueva York. Pero dice el gobernador que no iniciará ni siquiera la primera fase hasta que las zonas de contagio no estén totalmente controladas y los hospitales no estén listos para recibir a miles de personas en caso de que llegue una segunda ola de contagio. Y es que lo visto a nivel nacional con las reaperturas en el fin de semana del Día de Recordación aún preocupa, como es el caso de un asistente a este club en Lake of the Ozarks, Missouri, que estuvo en varias fiestas durante el feriado y ahora dio positivo al virus. Mientras, una iglesia en California pidió a la Corte Suprema bloquear a las restricciones estatales a la asistencia a los servicios religiosos, moción que fue negada. Y con un cansancio extenuante, todo el país espera poder tener una probadita de normalidad este verano. En Nueva York, Rebecca Smith, Noticias Telemundo. Los estados del sur de México viven otra emergencia debido al COVID-19. Allí se han acumulado miles de inmigrantes que tratan de regresar a sus países de origen en Centroamérica, pero como nos dice Víctor Silva, encontraron las fronteras cerradas. La pandemia detuvo el sueño de miles de inmigrantes de llegar a los Estados Unidos. Con las fronteras cerradas, han tenido que dar reversa su ruta y han quedado varados en diferentes puntos del sur del país. Pues solamente el papito celestial me va a la dirección porque igual, pues las fronteras ahorita están laqueadas. En Veracruz, el albergue para migrantes registra un mayor número de personas que en vez de ir al norte, ahora quieren volver a su tierra. Ellos vienen casi siempre todos de la frontera. En la frontera ya han sufrido mucho, fueron o deportados de Estados Unidos o no lograron cruzar. En Tapachula, Chiapas, un grupo de migrantes utiliza la sombra de un árbol como refugio debido a que los albergues están saturados y algunos han cerrado por la emergencia. Estamos pasando bien mal porque no tenemos dónde dormir, no tenemos nada de comer. Es que el coronavirus paró al mundo, pero no las deportaciones. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, casi 5 mil personas han sido retornadas a países de Centroamérica. Esta situación preocupa al vecino del sur, Guatemala, porque asegura que México carece de una estrategia para contener la migración a la inversa. Gente regresando a los Estados Unidos, atravesando, ahora las caravanas no van, las caravanas vienen. Mientras tanto, otros migrantes aseguran que cuando pase la pandemia volverán a intentar cumplir su sueño americano. No vuelvo a regresar yo a Honduras, mi hermano. ¿Ahora qué? Voy a morirme de hambre. Si me voy a morir, me voy a morir aquí o en otro lado. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. En medio de la pandemia por el coronavirus, un fotógrafo venezolano se ha dado a la tarea de capturar con su lente los deseos de quienes llevan semanas encerrados en sus casas. El camino a las calles para, como nos reporta Carolina Bigot, mostrarnos el lado humano de esta tragedia. Dejar un registro fresco y de alguna forma positivo de la tragedia mundial que ha significado el coronavirus en Venezuela fue lo que motivó al fotógrafo Diego Vallenilla a iniciar su proyecto en cuarentena. Cuando tomo fotos de ese lado positivo, mucha gente hasta se sorprenden. Y yo les digo, bueno, esto es una realidad tan grande como lo malo. Diego explica que solo en Caracas, a más de 100 familias se han animado a mostrar estos carteles con deseos y acciones detenidas por el confinamiento. Y la verdad es que a pesar de las dificultades, la gente se asoma en sus balcones y ventanas con alegría y los deseos son muy amenos, la verdad. Me acompaña desde el primer día. Nos contó que detrás de cada cartel hay una historia nacida en esta cuarentena. Una mamá que está en pleno proceso de adopción, de repente, bueno, cuando ya casi todo estaba listo, cerraron los tribunales, cerraron las casas de cuidado de hogar de niños y se quedó esperando, todo se quedó suspendido. Entonces su deseo es conocer a mi hija. Venezuela fue uno de los primeros países de Latinoamérica en decretar la cuarentena. Esto ocurrió el 13 de marzo, por lo que expresarse de estas formas hace drenar un poco la falta de actividad. Esta pareja nos mostró uno de sus deseos. ¿Cuál es el mayor deseo que tienen en esta cuarentena? Abrazar los más estresos. Diego continuará recorriendo las calles de Caracas buscando lo que quieren los venezolanos. Estas palabras serán también parte de la pandemia. Al final queremos lo mismo, queremos abrazarnos, queremos reencontrarnos con la familia, volver a la playa, al colegio. En Caracas, Carolina Bigot, Noticias Telemundo. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Los dejamos con imágenes del despegue de la cápsula del Cruz Dragón que ya va rumbo a la Estación Espacial Internacional. ¡Gracias!